¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, voy a hacer un video rápido porque acaba de salir una noticia que es importante, espero que la compartan. El día de hoy, diversas cámaras, tanto Canacar como Conatram, que es la información que tenemos, Enrique González y Elías Dipp y sus equipos de trabajo, se reunieron con Raquel Buenrostro, que es la directora del Sistema de Administración Tributaria del SAT, para tratar el tema de la prórroga del complemento cartaporte. Como ustedes bien recordarán, el día 30 de septiembre del 2021 era el día límite, el día ya prescrito para que empezara a aplicarse este complemento dentro de la cartaporte, que le llaman el complemento cartaporte y que a partir de octubre ya iba a haber una fiscalización de esto, ya iban a haber revisiones y que tenían que darse y que iban a haber tres meses de prueba, es decir, octubre, noviembre y diciembre, para que se estuviera probando cómo se aplicaba este complemento cartaporte. Y bueno, pues yo no puedo decir que fue un triunfo para el transporte, porque lo que se logró es precisamente esa prórroga. Es decir, a partir del primero de enero ya se va a necesitar implementar este sistema de complemento cartaporte. Es decir, pateamos el bote tres meses más. También estaba ahí el subsecretario Moguel, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, se le expuso que pues iba a entorpecer mucho la actividad comercial, empezar a aplicar este complemento cartaporte, que habían muchas dudas. Entonces, entiendo que estos tres meses adicionales van a permitir resolver muchas de las dudas, van a permitir hacer algunos ajustes, pero sin embargo, el complemento cartaporte es una realidad que no va a ser obligatorio a partir del 30 de septiembre, sino que ahora va a ser obligatorio a partir del primero de enero del 2022. Como les comentaba, es ir pateando el bote, porque es muy importante darles a conocer que, bueno, pues esto ya no tiene reversa, se va a aplicar, pero se está dando una prórroga de tres meses. Esa es la información que tenemos actualmente por parte de Canacar y de Conatram. Y bueno, pues hubo una pequeña disposición por parte de las autoridades para no aplicarlo lo más rápido posible. Ojo, esto no quiere decir que debemos de tirarnos en la maca y no hacer nada. Al contrario, te están dando tres meses para que precisamente los ocupes para hablar con tu proveedor de software, de empresa, de tu sistema de transporte y que hagan más pruebas, que tengan más tiempo de hacer más pruebas. Ya existía por parte de muchísimas empresas, las pruebas ya estaban aplicándolas y estaban funcionando bien. Entonces, bueno, básicamente la información es esa. Se prorroga al primero de enero del 2022 la obligatoriedad de la aplicación del complemento cartaporte. Es una buena noticia. Sin embargo, bueno, no es para desatenderlo, sino al contrario, para seguir haciendo pruebas y, bueno, seguir haciendo esto que es inevitable, les comentaba. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y sigan en contacto con nosotros. Saludos.